Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 21 de mayo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Se registra nuevo récord de muertes por COVID-19 en el país, 424 fallecimientos en un día para sumar un total de 6.090 decesos. Además, se suman 2.248 nuevos casos de enfermos para contabilizar un total de 56.594 casos de coronavirus. Mientras tanto, en Jalisco ya son 967 casos positivos, 48 nuevos contagios y 5 nuevas muertes en 24 horas. El director de la División de Disciplinas Clínicas del CUX, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que si el aislamiento social se relaja, podrían perderse las buenas estadísticas que ha llevado Jalisco en comparación con otros estados, debido a que si hasta finales de mayo se permanece hasta con un 60% de confinamiento, podrían no superarse los 2.000 contagios en el estado, pero si se reduce hasta el 50%, los casos podrían repuntar hasta los 20.000. Sin largas filas ni aglomeraciones, así luce la Unidad de Urgencias Médicas Jesús Delgadillo Araujo, que forma parte del Programa de Reconversión Hospitalaria para Atención a Pacientes Probables o Confirmados de COVID-19. El acceso está restringido para pacientes que, después de un diagnóstico vía telefónica, fueron canalizados para su atención en este punto. La solicitud de crédito por hasta 6.200 millones de pesos llegó al Congreso del Estado, y a través de una sesión telemática, los diputados y diputadas locales aprobaron que esta fuera enviada para su discusión a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en donde diputados de las diferentes fracciones podrán evaluar la iniciativa antes de ser votada en el Pleno el próximo viernes. Según el documento, el crédito no puede exceder el plazo de los 20 años de pago y es necesaria la conformación de un fideicomiso para el manejo de los recursos. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presento la información, Janet Vázquez Jarquín.